Porque tú fuiste mi primer amor, única ilusión Por siempre serás tú, porque recordaré la primera vez Que te entregaste a mí, hicimos el amor a ti ser mujer Y nunca te olvidaré, siempre serás mi primer amor Hola, ¿qué tal? Somos el Grupo Internacional Yoga de Tanika Bolivia Y te presentamos esta canción que dice, ¡Mírame! ¡Tu Grupo Yoga! Mírame a los ojos y verás que no te miento Mírame de frente y sabrás que te amo Déjame robarte un beso que ya no aguanto más Déjame besar tus labios, tu dulce piel Mírame contigo amor, a donde vayas tú Mírame, mírame, bésame y sabrás cuánto te amo Mírame, mírame, abrázame y verás que no te miento Mírame, 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 mírame y sabrás cuánto te amo Mírame, mírame, abrázame y verás que no te miento Mírame, mírame, abrázame y sabrás que no te miento Mírame, mírame, abrázame y salto deđ週 Mírame, abrázame y salto deđ flow Mírame, mírame, abrázame y abrázame y zas Mírame a los ojos y verás que no te miento Mírame de frente y sabrás que te amo Déjame robarte un beso que ya no aguanto más Déjame besar tus labios, tu dulce piel Llévame contigo amor, ¿a dónde vayas tú? Llévame contigo amor, ¿a dónde vayas tú? Mírame, mírame, bésame y sabrás por donde ando Mírame, mírame, abrázame y verás que no te miento Mírame, mírame, bésame y sabrás por donde ando Mírame, mírame, abrázame y verás que no te miento Estudio Finito